Seate una matriz que representa una transformación lineal en vectores con componentes reales. La transformación es de Rm a Rn. ¿Cuáles son los valores de M y N? Tenemos que tener cuidado aquí. Cuando tenemos una transformación lineal, normalmente se da como T es igual a Ax, donde A es la matriz y A es una matriz de M por N, y el mapeo es de Rn a Rm. Observe que nuestra matriz es la matriz T, y el mapeo es de nuestro Rm a Rn. Así que vamos a asegurarnos de que entendemos lo que está sucediendo aquí. Para encontrar la transformación lineal, encontramos el producto de la matriz T, y un vector de entrada X, y el producto será un vector de salida al que llamaremos vector B. Podemos decir que cada vector B es una imagen del vector X bajo T. Vamos a configurar esto comenzando con la matriz T, y la matriz T es una matriz T 4 por 5. Y sabemos al multiplicar matrices. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz, lo que significa vector X debe tener 5 entradas. O como matriz ser una matriz T 5 por 1. ¿Dónde estarían los componentes X sub 1 a X sub 5? Y también conocemos el producto será una matriz T 4 por 1, que representa un vector en R4 con 4 componentes. Si la imagen es el vector B o el producto es el vector B, los componentes serían B sub 1 a B sub 4. Porque el vector de entrada tiene 5 componentes, y el vector de salida tiene 4 componentes, estamos mafeando de R5 a R4. 2 R4. Lo que significa que M es igual a 5 y N es igual a 4. En general, cuando tenemos una transformación de matriz, el espacio vectorial inicial se indica mediante el número de columnas en la matriz, y el espacio vectorial final se indica mediante el número de filas en la matriz. De nuevo, la matriz T es una matriz T 4 por 5 porque hay 5 columnas y 4 filas, estamos mapeando de R5 a nuestro R4. También podemos observar que los elementos de la matriz T serían los coeficientes de las ecuaciones que dan como resultado los componentes del vector B donde tenemos 4 ecuaciones con 5 incógnitas. Espero que esto te haya resultado útil.